Entre canciones, exigencias de seguridad y el llamado a que más mexicanos se unan a la caminata por la verdad, la justicia y la paz, dio inicio el segundo día del recorrido que ayer salió de Cuernavaca. Hoy llegará a las inmediaciones de la Ciudad de México. Entonando diversas melodías, el contingente se dispuso a reiniciar el trayecto pasando el poblado de Tres Marías, después de pernoctar en instalaciones del Obispado de Cuernavaca, Morelos, luego de que varios de los participantes cantaron canciones hasta muy noche en el campamento y después descansaron. Este viernes tomaron su desayuno temprano y animosos emprendieron la marcha que sumará 100 kilómetros. Este viernes los caminantes llegarán a la Ciudad de México para reemprender el camino el sábado 25 a fin de llegar al centro de la ciudad y pernoctar en el Zócalo de la Ciudad de México. Los participantes caminarán un kilómetro sin un zapato en honor a la niña Mackenzie, quien el día de la masacre de las familias LeBarón y Leamford, caminó 14 kilómetros intentando llegar al amor en Bavispe, Sonora, en busca de ayuda para los cuatro heridos.